Es un gusto pues verla acompañando a Dani en este proyecto pues dedicado, nos decía Dani hace un momento a su hermana que pase. Sí, sí, gracias a Dios. Es que Tina estuvo en todas las novelas cuando empezaba, en el medio cuando ya estaba al aire y al final siempre, siempre la hemos acompañado. Para mí es como si fuera mi hija. La vimos muy conmovida precisamente a Daniela durante la misa, de repente pues derramando una que otra lagrimita. Sí, sí, es que nos hace mucha falta, nos hace mucha falta porque era muy importante, era una persona insustituible. Todo el mundo dice, todo el mundo tiene un sustituto, pero aquí no hay. Ni para ella, ni para mí, ni para mis hermanos, ni para mis sobrinas que la adoran. Señora, ¿cómo han atravesado este duelo? Este duelo de esta ausencia, de esta partida y no nada más ha sido uno, han sido algunos también de sus amistades. Sí, trabajando hija, trabajando. Yo tengo 81 años y sigo trabajando en recuerdo de los encargos que me dejaron. La señora Silvia Pinal, ya digo porque cuando murió doña Tina, se nos comentaba que no habían querido enseñarle nada. Acabo de estar con ella. También le hace mucha falta porque eran muy unidas. Acaba de comer conmigo en mi casa y la vi muy bien, la vi muy tranquila. Está bien, Silvia. Muy linda. Es una mujer a la que queremos tanto, nos ha dado tanto, no solamente a mí como familia, sino a todo México. ¿No? Es una mujer que se merece ser lo más feliz en los últimos años que le quedó. ¿Verdad? Oiga, señora, ¿y este tema del herencia? Sabíamos que su hermana era albacea. Era albacea. Pero no solamente Tina era albacea. Creo que había tres personas más. Yo no tengo el pensamiento y nunca lo tuvo Tina ni nunca lo tuve yo. Sí. Sí. Pero no han cuestionado su familia a ustedes como ustedes. Sí, un día me pidieron que si yo sabía dónde estaba y les dije que no sé, porque no sé. ¿Quién le preguntó? Pues alguien de su familia. Pero bueno, señora. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.